Música Esto me ha beneficiado en gran cosa Porque ya no tenía mi bomba, voy a tener mi bomba Con el zarón voy a cultivar los árboles frutales que me dieron A Baxuacano, ahí hecha de abono Así que le pedimos a Dios que nos proteja Nuestro buen gobierno, Aníbal Ortega El 7 de noviembre, la cancilla 2, que cuidado se me equivocan Ven a 2 por nuestro gobierno, Aníbal Ortega Salida Música Música Música